Música 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 jarabe, entonces vaciamos el cedrón del cedrón en la olla Dejamos que hierva se han roto, dejamos el heredor para poder acceder Bueno amigos, como vemos ya está herviendo, entonces es hora de agregar el azúcar Agregamos poco a poco y movemos Ven como se mezcló, ya se mezcló completamente el azúcar Y así hacemos con los restantes Bueno amigos, ya vemos que mezclamos las 4 medidas de azúcar y lo apagamos Ya tenemos acá nuestro jarabe de cedrón Entonces para repasar que hicimos Hervimos cedrón, sacamos la esencia, lo pasamos en la olla y lo mezclamos con azúcar En que cantidad es 1 o 2 Una medida de cedrón por 2 medidas de azúcar Perfecto En que enfríe un poco y pasamos a verterlo Bueno, ahora tenemos que verterlo acá para que enfríe Yo me apoyo bastante en un colador para que ciertas impurezas que a veces afectan a la vista No puedan pasar O grumitos, las ramitas mismas del cedrón que pueden haber pasado Ya acá en el último filtrado Ya no pasarían Y no afectarían pues la apariencia o la estética de nuestro cóctel cuando lo preparemos Y bueno amigos, acá ya está Ya paseamos nuestra jarrita Dejamos que se enfríe Y tenemos nuestro jarabe de cedrón Que lo vamos a usar en nuestra coctelería Va a tomar un color bonito Perfecto Entonces hemos aprendido a hacer un jarabe de cedrón Muchas gracias, espero que les haya gustado el video